Tenemos a dos celulares sumamente buenos, los cuales son de alta gama y alta calidad, así que es imposible no compararlos para saber cuál comprar o si vale la pena cambiar nuestro celular actual por uno de estos. La verdad es que sin importar cuál te llegue a parecer mejor, ambas son excelentes compras y valen totalmente la pena adquirirlos. Así que primero hablemos de las características del Samsung S23 Ultra. Este tiene una pantalla AMOLED curvada de 6,8 pulgadas con una resolución de 3080 x 1440 y una tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Generación 2, la verdad es que es muy potente así que te permitirá tener una experiencia de uso muy fluida. Tu almacenamiento inicial es de 256 GB pero puedes comprar una versión de hasta 1 TB si así lo deseas. La verdad esto sí afecta bastante en el precio pero aún así se puede entender el por qué quieren que sus usuarios no tengan problemas de almacenamiento. Sin embargo, sí quita la opción de adquirir un dispositivo algo más barato de 128 GB. Cambiando a las cámaras, la cámara principal es de 200 megapíxeles y la gran angular es de 12 megapíxeles. La cámara frontal es de 12 megapíxeles que la verdad es que con toda esta capacidad puedes hacer fotos y videos de alta calidad y extremadamente buenas tanto de día como de noche. Un punto a favor es que cuenta con carga rápida de 45 watts con una batería de 5000 mAh. Así que aunque tenga un sistema exigente, te aguantará la batería todo el día y solamente lo tendrás que cargar una sola vez. Pero obvio, todo depende de qué tanto uso le des al celular y qué tanto rendimiento le exigas con las apps que llegues a usar. El Samsung S23 Ultra es un teléfono muy completo, bastante versátil y con una gran pantalla y un buen procesador. Como siempre, esta marca no decepciona y demuestra el por qué es necesario comparar los celulares. Pero cambiando al iPhone 14 Pro Max, tiene un diseño de acero inoxidable con parte posterior de vidrio mate texturizado. Son muy bonitos, muy estéticos y sumamente cómodos de agarrar, pero obvio depende de tus gustos y si es de tu agrado o no. Su capacidad de almacenamiento inicia con 128 GB, pudiendo adquirir una versión de hasta 1 TB. Como siempre, esto influye mucho en los precios y en qué tanto uno se pueda permitir el gastar cierta cantidad de dinero. Es a 240 gramos y la verdad es que es muy pesado si lo comparas con otros móviles incluso dentro de la misma marca. Pero si estás acostumbrado a versiones así, entonces no tendrás ningún problema. De todas formas, con el tiempo siempre puedes adaptarte y acostumbrarte al tamaño y peso de estos dispositivos. Tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 2796 x 1290. La pantalla es una dinámica Islan con una tecnología ProMotion que puede llegar hasta los 120 Hz. Cuenta con un chip A16 Bionic que como saben es de lo más fluido y eficaz en el mercado de la tecnología de móviles. Así que tendrás una velocidad increíble a la hora de usar aplicaciones demandantes y exigentes. Y como ya es propio de Apple, este dispositivo tiene una calidad de audio majestuosa en las bocinas. Ya que se puede subir el volumen muy alto y se escuchará con total claridad. Cuenta con una cámara ultra gran angular y gran angular que permite tomar fotos maravillosas con una calidez y nitidez muy realista y perfecta. Tiene una grabación de video a 4K y 60 cuadros por segundo, grabación de HD a 1080p y a 60 cuadros y ya saben, más de lo típico, lo que ya están acostumbrados a ver en la marca. Tiene integrado el reconocimiento facial como otros dispositivos, tiene una conexión inalámbrica sumamente buena y bueno, ya las demás características son cosas que ya tenían sus antecesores, pero ahora un poco mejor. Pero, ¿cuánto cuestan estos celulares? El iPhone 14 Pro Max cuesta alrededor de $1,300 a $1,600. Mientras que el Samsung S23 Ultra está desde los $1,200 hasta $1,500. Como se mencionó al inicio del video, las variaciones de un precio o el otro recaen en el espacio de almacenamiento que quieras que tenga tu celular. Y también interviene el lugar o página donde tú lo compres. Sin importar por dónde lo mires, los precios son muy altos, pero porque son productos de alta gama. Y a los cuales les puedes dar muchos usos y diferentes propósitos. También tomen en cuenta que son productos que les van a durar 5 años casi seguro. Ahora que ya sabes lo básico y sus especificaciones, ¿cuál es el mejor para comprar en 2023? Bueno, si bien todo depende de gustos y necesidades, que no te quede duda de que ambos valen la pena. Si quieres algo ligeramente más barato y una pantalla superior, una mejor batería e incluso fotografías de alta calidad, el Samsung S23 Ultra es el que debes adquirir. Pero si quieres algo con un mejor rendimiento, mejor optimización y actualizaciones un poco más duraderas, pues el iPhone 14 Pro Max es el indicado. Insisto en que la decisión recae en lo que cada uno busque y ocupe en su día a día. Porque los factores como el poder adquisitivo, el tiempo de uso que le den y muchos otros aspectos más pueden ser determinantes a la hora de saber si es una compra inteligente o un derroche de dinero. Eso sí, tienes algo muy asegurado y es que de momento estos celulares son de lo más potente que hay hasta la fecha de hoy. Recuerda mirar bien tus opciones no solamente en estas dos marcas, sino que también en otras. Porque lo que le viene bien a una persona, quizás a otra no tanto. Y toma en cuenta que este año saldrán celulares muy interesantes, tales como el iPhone 15, que prometen ser una total bestialidad. Pero claro, eso queda a tu criterio. Pero si quieres saber qué iPhone comprar en 2023, de manera económica y muy inteligente, hay muchos videos en nuestro canal hablando al respecto. Y en específico, tenemos también un video que te puede orientar bastante bien. También contamos con mucho contenido hablando de Apple de manera activa y de algunas cosas que son llamativas no solamente para consumidores de la marca, sino que también llaman la atención del público en general. Si te ha gustado este versus, recuerda que puedes darle a like y suscribirte al canal para más contenido como este. También puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram o Facebook como Deino Cósmico. Les agradezco el corazón que hayan visto este video. Recuerden no malgastar su dinero en cosas que no valgan la pena. Úsenlo con mucho cuidado. Así que por hoy les habla Dodeino y esto es Aymanzana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!